Música Guillermo Marín, el gusto de tenerte otra vez en el programa Buenas noches Muchas gracias Todo en orden? Lo tuvimos en un momento de la vida política de gimnasia La anterior vez que estuve en el programa estuve repasando Creo que fue el momento más cercano a decidirse a ser candidato A presidente en ese momento Por ahí el que más estaba conociendo lo que era la vida política de un club Y la conociste y dijiste No me meto ni loco Ni loco Fue mucho la época que se armaba la famosa reunión del grupo consenso Si, ahí me eligieron como candidato Y nada, la verdad que me di cuenta porque tal vez los clubes a veces no pueden avanzar más de lo que tienen que avanzar Cuando hay tanta política y tantas divisiones y tantos egos Es lo que hace que cada uno no pueda estar en su lugar y los clubes no crecen Esto es lo que creo En un ratito vamos a volver porque vamos a hablar mucho de fútbol y también de gimnasia Pero creo que es muy importante lo que se viene el domingo Es el evento de mi vida Mirá, la verdad que yo lo llamo así Porque fue todo a través de las redes sociales que me empezaron a escribir Me llamó Fito Rinaldo desde Europa un día Y me dijo Guillermo podés hacer algo por Maxi Y me quise interiorizar Primero leí la enfermedad que tenía Y apenas leí la enfermedad lo primero que hice era agarrar el auto y me fui a la casa Y ahí me partió porque Hay muchas formas de agasajar a una persona Se le puede dar el dinero, juntar un dinero entre todos Y no es lo mismo Cuando yo le dije que la idea mía era hacerle un tributo, un homenaje Como un jugador que se despide No paraba de llorar Y bueno, ahí fue cuando dije Me parece que uno que está acostumbrado a hacer despedidas comerciales Hacer algo por solidaridad Y por el caso de este chico Que en realidad lo va a pasar por un montón de cosas Va a ser muy emotivo Y terminado el evento se pueda recaudar Y que pueda mejorar su salud y su vida Me parece que no tiene precio Que eso lo necesita Pero también yo estoy muy de acuerdo con vos En ese sentido Que también la acaricia al alma Es muy importante El mismo al corazón O sea, escribió el otro día Yo ayer, ayer me la había llorado Porque justo me pone una persona y me dice Mirá lo que escribió Maxi Y dice, por favor, hinchas Llenen la cancha Quiero disfrutar el último partido con mi hijo Yo dije, no, no, no Ah, no sabía que había ¿Para mí? 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 Llenenme la cancha Quiero disfrutar el último partido con mi hijo Qué importante Y a mí me parte La verdad que, o sea Se te eriza la piel Me parte y me pone entre la espada y la pared Porque Gimnasia Tal vez gimnasia no tenga la cultura De la compra anticipada O tal vez O tal vez en tanta política En gimnasia aparezco yo Y piensan que uno lo hace Para el día de mañana Apostolarse algo Y yo no quiero réditos de nada O sea, yo Menos en este tipo de cosas Sería una miseria humana Y yo estoy entre la espada y la pared Porque, o sea Un estadio a medias La caricia del alma pasa a ser triste El estadio tiene que estar lleno Para que realmente el chico esté feliz Si yo regalo entrada Dicen que me quedé con la plata Entonces Tengo un problema Un dilema tremendo De cómo llenar la cancha Mediante el paga O sea Sí, sí, sí Entonces estoy buscando sistemas Míos personales Como para ver si realmente Qué sé yo Hoy, por ejemplo El ministro de salud De la provincia Me compró entradas Y a la gente Que no tiene la posibilidad De pagar 75 pesos Yo puedo regalarlas Yo voy a comprar entradas Una cantidad importante O sea Yo quiero llegar Con una base Yo estoy seguro Que 7.000 8.000 personas Van a comprar Yo no creo que gimnasia Lo llene Por ahí me tapan la boca Y yo llego al viernes Y resulta que gimnasia Es hipersolidario Que seguramente lo debe ser Y hay mil demostraciones De los hinchas Por eso De su solidaridad Yo sé que Guillermo A mí me parece bien Porque es Un mimo al corazón De un ex jugador De gimnasia Que también fue De Villa San Carlos Mucha gente en Berizzo Que se está movilizando Tremendo Muchísima gente De Berizzo Y de Villa San Carlos Tremendo También estuvo en Atlanta También estuvo en San Martín Y San Juan Pero también hay que convocar Te lo digo esto Porque el viernes Estuve en un cumpleaños Y estuve con mucha gente Que no es de gimnasia Que es de estudiantes Y me decían Sí, a mí me encantaría Porque no quiero Quedar en el medio De una fiesta de gimnasia Te digo no Que no es una fiesta No es una fiesta de gimnasia O sea Y eso me parece Que hay que remarcarlo A ver Yo te cuento Yo lo hago con Osvaldo Claro Impresionante Para mí Tendrían que haber convocado Una figura Que se hubiese sumado Como Sebastián Y haberlo sumado A la convocatoria Sebastián es un amigo personal Lo sé Por eso mismo digo Personal Una de las personas Más nobles que yo conozco Te escuché cuando fue Elegido presidente Pusiste Lo mejor que le puedo pasar A estudiantes A este presidente Y yo te voy a contar algo Yo en los Twitter Recibo mucho cariño En los hinchas de gimnasia Lo único que de alguna manera Me dicen que no haga más Que hable de Berón Y de Berón Voy a hablar toda la vida Porque es un amigo de verdad O sea Yo conozco muchas cosas De Sebastián El problema ahí está Yo los pongo a Berón Con la gente de gimnasia Indudablemente Que acá La ciudad es chica Es un clásico Lo van a insultar No es bueno para Maxi Que si lo van a insultar Me van a insultar La gente indirectamente También lo toma como un clásico Yo lo hablé con Pedro Es un clásico Sí, pero para mí Comercialmente Tal vez Yo no sé No, no, comercial no Yo acá no hay comercio No, no, no Comercialmente digo Para la llegada de la gente Al estadio A ver, yo lo que digo Lo siguiente Yo digo Una convocatoria Pedro y Sebastián Los dos juntos Para mí Para mí Y si Está todo bárbaro Para mí Yo te poné Cuatro veces más seguridad Porque si yo veo Que hay una persona Con la camiseta de estudiante Y una con la camiseta De gimnasia al lado Si no hay un problema En 90 minutos Yo creo que es otra ciudad La que conozco Entonces Yo me dedico a hacer No, no Por eso te digo Que él que sabe Eso vos A ver Es complicado el tema Porque entran todos Por un Por una misma tribuna Por un sistema Por un chico que está Como está Y de repente Agarra la pelota Verón Lo silba uno El de al lado Le dice ¿Por qué lo silba? Y se agarran a trompada Y yo O sea Es difícil Yo no decía la participación Yo decía la convocatoria No, a ver La convocatoria Esto lo tiene que saber Toda la gente Las La primera persona Que llamó a la familia De Maxi Fue Verón O sea Ni yo Ni nadie Verón Y se puso a disposición De la familia Y lo quiero remarcar O sea Porque Estamos hablando De seres humanos Lo llamó Y dijo Me pongo a disposición Yo sé lo que es Sebastián Yo Más que nadie Recorrí 22 años De su vida Publicitaria Pedro se metió A la camiseta Del evento No, estamos todos Con lo mismo Y sé que vamos a terminar O sea Todos colaborando De alguna manera Para que el estadio Este lleno Yo lo que pude hacer Es Juntar a los jugadores De gimnasia Que la gente quiere El hermano de él Musis Fito Rinaudo Los Barros Echeloto Se sumó Francescoli En forma solidaria Porque es amigo mío Se sumó Ruggeri Como amigo En forma solidaria Me llamó Lanzini Que quería venir Y viene Lanzini Y después vienen todos Es gimnasista Desde Morane El Turbo Vargas Me dijo Yo me pago el pasaje Desde Montevideo Y me vengo al partido O sea Vienen todas figuras De gimnasia Contra gimnasia Contra gimnasia actual Y Troglio también jugando De alguna manera Va a jugar Por condiciones Que están No me hubiera encantado Traer el gol Pero no puede dirigir Pero lo que yo digo Es De alguna manera Es juntar a la familia Gimnasista Es lo que estoy Tratando de hacer Que vengan los de Villa San Carlos Que vengan los de Atlanta Todos van a ser bien recibidos Ojalá vayan gente estudiante Ojalá vayan gente de Boca Estaremos hablando De un país distinto Es muy difícil Que yo pueda cambiar Una cosa así O sea Yo sería Me creería Gandhi La verdad que yo soy No soy Gandhi Yo soy un Un creador de eventos Nada más Entonces La realidad es que Lo que creo Que es un mimo Al alma de él Y Apuesta a la solidaridad De gimnasia Porque yo sé Que gimnasia es solidario A veces Uno le agarra la ansiedad Que justo yo saco La venta de Bataglia Hace 15 días Y en 30 horas Vendo 50 mil entradas Entonces Al otro día saqué La venta de gimnasia Y había vendido 10 Entonces te va a dar Una depresión barba Porque decir Bueno pero no son Son cosas diferentes Son cosas totalmente diferentes Porque dicen Yo no me puedo perder Esta despedida Es poner más entradas Acá la gente sabe Que va a haber entradas Y se va a volcar Y se va a volcar los últimos días Pero también ponerte en mi lugar Y yo hablo por Maxi ¿Cómo regulo yo Si la gente no compra De antemano Y va comprando De una manera importante ¿Cómo regulo yo llegar Al sábado si tengo vendidas 30 mil entradas O 4 mil? O sea Tengo que pensar Que al otro día Se venden 10 mil O puedo pensar Que se venden 2 mil Entonces Para mí Como A ver Como persona ideóloga De un mimo al alma Tengo que estar Buscándole una vuelta Como para que Primero No regalar Porque van a decir Ah regaló La cancha llena Se quedó con la plata Guillermo Yo sé cómo es esto Entonces yo digo Yo no puedo hacer En esta actitud Un regalo de 5 mil Entradas Porque dicen Y la plata Y la plata ¿Dónde la quedaste vos? Entonces yo digo Es difícil Entonces tengo que regular Ese tema Que bueno Lo estoy haciendo De algunas maneras De las entradas Cómo se están llevando Hoy se vendió barro Hoy se vendieron mil en un día Ah bueno Buen número Hoy se vendió mil en un día Es más Y creo que cobran el jueves La gente acá Sí Desde mañana Mucho Administración pública Mañana También hay que tener en cuenta Puede cambiar Pero el clima para el domingo Espectacular Sí Apunta a sol Y buena temperatura Que es otro elemento Para tener de encuesta Viene Julián Weich Baila Valeria Que es mi mujer Archimón Valeria Archimón Hace un cuerpo de baile Va a haber un cantante Va a haber O sea Va a haber un montón de cosas Donde vos Con una entrada muy barata De alguna manera Vas a ver Una despedida Un homenaje teatral O sea Y tus ídolos Como el hermano de él Un montón Que ya no están en el club Entonces me parece que Tendría que ser convocante Y Lo que hay que sacar de esto La figura mía La figura del presidente de gimnasia La figura De que quiere ser presidente de gimnasia No tenemos nada que ver en esto Yo simplemente En la vida Me forjé haciendo eventos Haciendo este tipo de espectáculos Y me brindé para hacerlo Porque me lo pidió Por las redes sociales El hincha de gimnasia Y un montón de hincha Y dije Bueno vamos para adelante Bienvenido Y la verdad es el evento De mi vida O sea Si creo que si no está lleno Me deprimo Además Guillermo Es una buena oportunidad También Gimnasia está haciendo Una muy buena campaña La gente prácticamente No lo ha visto Porque no ha jugado Y están haciendo A ver Y están haciendo las cosas bien Yo no es que vengo A hacer una gestión Porque están haciendo las cosas mal Se está haciendo una tribuna Me dijeron que están Por techar la pileta O sea Acá no hay crítica a nadie Simplemente El presidente de gimnasia No se dedica a hacer eventos Entonces aparezco yo en escena Punto No hay un No es esto Les muestro esto Para lo mal Lo otro Al contrario Para hacer un crédito Por otro lado Cero Y lo quiero dejar en claro acá Jamás voy a ser presidente de gimnasia Porque es una falta de respeto Viviendo en San Isidro Manejar un club en La Plata O sea Me parece que es faltarle el respeto A la gente Porque la gente a veces te idealiza Piensa que podés hacer eventos O porque No sé O porque sos conocido O porque tenés muchos contactos Lo podés sacar campeón Podés hacer que yo Lo que le pasó un poco a Tinelli Yo no soy Tinelli Ni me comparo con él Pero digo Yo vivo a muchos kilómetros de La Plata Y viajo Entonces Sería una falta de respeto Yo me tendría que venir a vivir a La Plata Vivir el día a día Saber lo que está pasando Y lo desconozco O sea Lo desconozco ¿Entendés? Y saliente de lo tuyo Además Sí Independientemente Hacés de cuenta Que yo me quiero salir de lo mío Pero a ver Tengo una beba de seis meses Tengo una mujer Tengo una familia Tengo una vida O sea Es diferente para mí Ese es el problema que tengo Guillermo repasá Ya voy con vos Fede Repasá ¿Cómo puede hacer la gente Para comprar la entrada? La gente la puede comprar En la sede En socios De gimnasia Sí En la sede del club Puede comprarla en efectivo O socios No socios No hinchas Lo que sea No digo que en la oficina de socios Ah sí En la oficina de socios Y después En Tiquetec Hay gente que quiere comprar con tarjeta La puede comprar en Tiquetec Y el día del partido Se van a vender también Sí Claro Obviamente La politería es abierta La gente Hasta el último minuto Hasta el minuto 90 Para ayudar ¿En qué área arranca el evento? Mirá el evento Yo lo arranco a las 5 Porque quiero que termine de noche Por un tema De un final Bien Creo que va a ser soñado para todos Pero Sí a las 5 Así que Sobre todo Sabiendo que el día está bueno Claro 4 y media que estará ahí Sí A las 4 A las 4 También voy a poner y yo Ok O sea La gente que llegue Se va a entretener No es que va a estar ahí Esperando una hora A ver qué pasa Pero sí Va a ser de 5 a 7 ¿Pensaron en algún momento Hacerlo en el poli? ¿Por esta cuestión de convocatoria? No No Es una falta de respeto al jugador No O hago un evento En una cancha de fútbol Donde él jugó O Prefiero agarrar Y convocar No sé Inventar una cena En el poli deportivo Y cobrar una Una entrada para Recordar Una entrada cara Con un artista Para dárselo Pero me parece que Ahí lo que lo está llenando Cuando se largó a llorar Fue cuando yo le dije Que le iba a hacer Un partido homenaje O sea Hasta ahí Él Él me vio y me dijo Uh, Marín en mi casa ¿Viste cómo es estas cosas? Sí, claro Que bien baila tu señora Me escribía todo por computadora Porque él es la manera Que vos no se puede Él es la manera Entonces yo lo agarré Y le dije Mirá, la única diferencia Que tenemos hoy vos y yo Es que vos hablas por computadora Y yo puedo hablar Pero después Sentimos lo mismo Tener las mismas sensaciones Lloramos los dos Nos reímos los dos Entonces le dije Creo que vos lo que necesitás Es un partido homenaje Y ahí explotó No paraba de llorar Y me puso una cifra Me dijo Si me haces un partido homenaje Por mí dame Que yo le dije Si yo te doy esa plata Me retiro de hacer eventos O sea, él quería el partido homenaje Y ahí empezó Por favor Escribió un día Llenen el estadio Se los pido Se los suplico Y el último fue el del otro día Que dijo Quiero ver Compartir el último partido de mi vida Con mi hijo Y la verdad que a mí Yo creo que Yo voy a la cama Y te digo la verdad Digo Empiezo a pegarle a la cabeza A ver si comprar la entrada Y sí Con todo el respeto Que me merece el hincha de Boca Con todo el respeto Que me merece el hincha de River Que hice la despedida Que yo con Ortega Metí 72 mil Que es lo máximo Que se puede vender 50 mil en Boca O sea Hubiera preferido Dos estadios vacíos Y un estadio lleno de gimnasia ¿Entendés lo que te digo? Que por ahí a mí Me llena el bolsillo de los demás Sí, seguro Totalmente Que acá no pasa por una cuestión comercial Acá pasa por una cuestión Cero comercial A ver, cero comercial Sería muy indigno de mi parte Mucha miseria Yo me quedo con un peso No, ni habla ¿Te gusta Guillermo El equipo de Troglio? ¿Te gusta Troglio? Troglio es Ferguson Para mí Te lo voy a defender a muerte Toda la vida Contra cualquiera Primero Es muy difícil Creo que es un técnico prestigioso Que podría dirigir cualquier club Él vino cuando Gimnasia Estaba prácticamente En un promedio B metropolitana Lo instaló en la A Y yo creo que juega Acorde a los recursos Que va teniendo O sea Yo creo que Bueno Si le das la selección argentina Probablemente Te meta siete Y Gimnasia juega bien O sea Lo que pasa Que acá Enseguida Lo empezaron a criticar Las tres primeras fechas Hace siete partidos Que no pierde Nueve Nueve Y yo creo que es el prestigio del club O sea Para el afuera Es el prestigio del club Porque te cotiza jugadores Porque Para el adentro también Porque para el adentro también Es muy bien Hablado Es muy respetuoso Es buena gente O sea La verdad Vos me dices a mí Yo chapó por Troglio Así como hablo de Verón De Troglio Te digo Es de lo mejor que conocí ¿Cómo no me va a gustar? Me encanta Y creo que sería injusto Si algún día Tiene una etapa mala Que le digan Renunciar Yo creo que soy el primero Que hago un piquete Y nunca No me gustan los piquetes Y al primero Hace un piquete Está bien Bueno Guillermo Que salga Queremos no Queremos lo mejor Para Max Es que invitamos a la gente Ahora no sé Porque va a jugar Estoy hablando como Troglio técnico No, no Como jugador Creo que el ida y vuelta Lo perdió Debe estar destruido Puede ir Pero jamás vuelve Creo que está destruido Además pónganlo 10 minutos Nada más Porque no llega al partido Para el Arsenal De la semana siguiente No puede dirigir No, no De verdad Está viejo Además él mismo No, viejo no Él dijo acá Estoy viejo Seis hijos Es el partido Arsenal-Gimnasia Troglio y Caruso Del otro lado Para el árbitro Te taladran los oídos Va el sábado No sé O Guillermo va a dirigir O va a jugar Porque también Entre los mellizos Juegan los mellizos Juega Mussi Juega Rinaldo Juega Fito Monetti Juega Monetti Juega Mazuero Juega Morán Se tuvo que ir Porque hoy cerró Con el Quievo Verona Juega Morán Juega El Turbo Juegan todo Después juega Francescoli Juega Ruggeri Para Ruggeri También te tiene que agarrar Ruggeri No, yo a Ruggeri Lo único que le pedí Como juega con el equipo De gimnasia Le dije Atrate las piernas Y por favor Dejalo pasar No, puede matar a mí también Por haber traído a Ruggeri Muy solidario Ruggeri ¿Sí? Muy solidario Cuando yo le dije Lo que estaba pasando Me dijo Yo voy a la conferencia De prensa con vos Claro, estuvo Y muy bueno Lo que dijo el otro día Que es una cuestión No quiero ponerme A polemizar ahora Pero El gremio de los futbolistas No aparece Muy pocas veces aparece Y está muy mal administrado Y esto lo digo Porque he hablado con futbolistas Y con ex futbolistas El otro día me encontré Con Coco Rulli Y en el centro de Citibel Y realmente estaba indignado Porque hablamos del partido de Maxi Y él agarrá y decía Yo voy a ayudar a ese chico Dice Pero es increíble Como el gremio de futbolistas Desaparece por completo Y se aviva ¿Por qué no se avivó antes? De la situación de Maxi Y yo lo quiero decir Porque me lo dijeron Futbolistas El tema del gremio